Y como último tema y así como comentario hacia el margen lo que pasó con este tema de Zoom la aplicación esta que sigue dando que hablar sigue dando que hablar y dice que que ahora la PUCB dice advierte sanciones por imágenes de explotación sexual infantil en defensa del título por Zoom claro o sea yo como lo explico yo me imagino que esta aplicación o sea no me imagino, lo entiendo así está siendo utilizada por terceras personas, por hackers digamos o por gente que quiere compartir y enviar este tipo de cosas porque no solamente o sea si hay alguien enviando algo a través de la aplicación es porque hay alguien que la está recibiendo no sé si me explico no creo que alguien haya ingresado necesariamente a enviarla porque sí nomás o por intervenir no sé qué opinan ustedes al respecto o sea tú piensas que como que los canales de comunicación se se entrecruzaron o algo así no necesariamente se entrecruzaron sino que se aprovecharon se aprovecharon ya se usaron como canal de transmisión de información claro de pedofilia claro para mí es delicado el tema porque yo por el trabajo tengo que usar Zoom ¿cachai? sí me lo comentabas el otro día sí entonces tú me explicaste bien el tema de la seguridad pero ¿por qué se metió pornografía infantil ahí? eso es lo más raro es que justamente ese es el punto o sea si si alguien alguien metió pornografía dentro de la de la conferencia es porque alguien la estaba recibiendo al otro lado o sea teníamos un emisor y un receptor no creo que simplemente haya existido una persona enviando porque porque tenemos conocimiento de que de que personas pueden entrar a humear sin ser vista claro entonces alguien puede haberlo tenido en su computador y simplemente lo proyectó para hacerle la maldad ¿algo así? claro no o sea lo estaba enviando alguna otra persona claro lo que pasa es que mira a través de Zoom se están produciendo varias cosas y entre ellas son la de espionaje empresarial ¿ya? ¿qué pasa? que entra una persona externa a mirar simplemente a mirar ¿me entiendes? y esa persona que está mirando puede recibir también todo lo que cualquier otro esté enviando pero lamentablemente lo que tú envías no puede ser privado tiene que ser público para que se vea perfecto ya ¿me entiendes ahora? sí, sí, sí entonces claro si hay alguien enviando cosas significa que hay alguien recibiendo recibiendo cosas entonces eso es lo más preocupante porque tú puedes entrar a observar de manera incógnita sin que nadie sepa que tú estás observando de hecho esa es la falla de seguridad que tiene entonces obviamente otra persona entró sin ser de manera incógnita ¿cierto? pero para poder enviar la información que quería enviar tuvo que hacerse visible claro ¿comprende? ah sí comprende los receptores debiesen estar también ahí mismo exacto dentro de la misma conferencia ese es el punto ah por eso es que la PDI saltó el tiro exacto porque entonces porque ahí hay un tema de red no es un tema de una sola persona porque si hubiese antes que se me olvide pasó también eso en una conferencia de médicos en Brasil una videoconferencia de Brasil y salió imágenes de de pornografía infantil también eran como más de 130 participantes claro y sobre todo en cuánto se llama en conferencias de mayor número de personas es más fácil ocultar ese tipo de cosas o sea que hayan observadores porque no sea igual tenemos que entender que estos estos tipos que son pedófilos y consumen pornografía infantil son personas que con cualquier cosa se conforman no sé si me explico o sea sí sí de hecho la otra vez yo veía un video de YouTube de unas niñitas que estaban haciendo ejercicio que tenían no sé cuántos millones de reproducciones pues bueno y resulta de que era los tipos reproducían siempre los mismos segundos ah ya ¿me entiendes? era material para pedófilos entonces claro y por eso te digo que ellos se conforman con súper poco entonces no necesitas muchos segundos o muchos minutos para enviar algo como para que para que la el tenga su cometido lo que ellos quieren no sé si me explico sí claro entonces por eso y ahora Zoom tiene que entrar a a modificar y corregir y claro sus protocolos de seguridad porque estos problemas se producen en general en Windows y es y es la plataforma que más se ocupa entonces ahí es complicado el tema porque no solamente estamos por ejemplo ahora pasó esto con con la universidad pasó lo que tú dices en el simposio este puede pasar con el tema de los de los cuánto se llama de los parlamentarios que están haciendo el voto telemático puede pasar con claro nos reíamos porque más encima ocupan una cuestión gratis claro claro teniendo ocupando recibiendo cuánta plata ocupan una cuestión gratuita sí canalla mira por ejemplo nosotros ahora tenemos a 5 personas conectas no sé quién será el 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 mismo hay uno hay uno hay uno hay uno hay uno hay uno y no solo eso sino que piensa tú que los en los programas de televisión también están haciendo programas con con esta plataforma o sea bueno los parlamentarios dijeron que la compraron así que compraron la licencia porque parece que te limita el número de participantes si no la compras sí tengo la impresión el número participante y la cantidad de horas que la puedes ocupar ya o sea la puedes ocupar ciertos cierta cantidad de minutos y por más minutos ya tienes que pagar o por cierta cantidad de personas y por más personas ya tienes que pagar así funciona el tema de la ahora una pregunta ya ¿por qué tiene que ser Zoom? o sea ¿no hay más aplicaciones para hacer lo mismo? sí hay muchas de hecho nosotros estamos ocupando una que casi nadie ocupa exacto hay un montón más ese es el punto o sea la gente debería empezar a aprobar lo que pasa es que es un tema es que lo que pasa es que es un tema de moda mira yo me imagino que esta cuestión fue algo así como esto parlamentario tenemos que aplicar el sistema telemático bien ¿cómo nos vamos a conectar? mire yo tengo un sobrino que trabaja para una empresa a ver tráigalo sobrino sí mire yo ocupo esta aplicación nunca la he utilizado pero me han dicho que funciona bien ok esa es la que compramos listo así fue la cuestión el amigo del primo del no sé quién ese fue el que el que pasó la aplicación o dijo no mira esta aplicación es buena es nueva no sé anda a saber tú claro ¿me entiendes? claro lo bueno para los parlamentarios es que de todas maneras las votaciones no van a tener problemas porque tienen que hacerla de manera a viva voz y mostrándose en cámara entonces en ese sentido telemáticamente pueden votar así nominalmente como se puede decir así a viva voz así a todo el mundo diciéndole apruebo o rechazo al respecto mira Lirio dice que suma es gratis hasta 100 participantes por 40 minutos o sea que es interesante yo no lo sabía por más de eso hay que pagar sí que por eso después uno dice por qué estas empresas ganan plata si es gratis claro es gratis si tú la ocupas poco rato y no sé por cuatro personas que se conecten para ellos no es gran cosa pero no es tema pero claro entiende no y con respecto a los parlamentarios quería hacer una cápita de final así para señalar de que a mí me parece impresentable de que los parlamentarios no hayan puesto en el reglamento que ellos tienen que estar ubicados en una habitación con un cierto protocolo para estar utilizando la aplicación Zoom cuando están en sesiones o están en comisiones nosotros hemos visto por ejemplo el caso de Van Rieselberg que está acostada en su cama tomando su copete o yo he visto algunos usando el manos libres y están en el auto mientras estaba en sesión cosa que nosotros sí podríamos hacer claro lo que nosotros deberíamos hacer es la misma oportunidad hay algunos que son más institucionales así como para decir que les gusta por ejemplo el de Aricamo el Durana ese le gusta estar ahí cuando está en Zoom le gusta estar con la bandera de Chile atrás y con la bandera de Aricamo entonces ahí hace su distinción sí lo he visto le pone color le pone color el muchacho pero está bien si así debiera ser sí sí yo estoy de acuerdo con eso sí sí debiera ser debiera haber algo institucional mira y justamente justamente aunque parezca increíble hoy día mi pareja me está hablando sobre eso sobre establecer protocolos para para cuánto se llama para para ese tipo de comunicación que ahora es nueva y se va a volver cada vez más masiva claro protocolo de vestuario por ejemplo claro protocolo de vestuario un protocolo de conexión porque tenga que ver no sé con con qué tipo de conexión tienes que utilizar cómo te tienes que presentar hacia dónde se tiene que apuntar la cámara en qué ángulo tiene que quedar la cámara y cosas así la cantidad de luz que tiene que haber en la habitación por ejemplo o que trabajes en contra en contra de una ventana por ejemplo que no no tener una fuente de iluminación fuerte detrás sino que esté de frente tuyo cosas como esa pues el color del maquillaje el vestuario cosas así que por lo menos para cosas que son desde un punto de vista serio como el trabajo parlamentario debieran de considerarse porque no pueden estar así como cualquier pilota claro teniendo en cuenta que esos protocolos no se respetan ni siquiera en la cámara con la vestimenta de hecho yo me acuerdo al magallénico me acuerdo eso me acuerdo que en un video que aparecía una parlamentaria dando un informe vestida de ropa de calle entonces eso como que le chocó al muchacho ahí cuando lo estuvimos hablando ahí en Iteral por una de las comisiones sí pues es cuestión de ver es cuestión de ver al diputado Alarcón claro y esto es todo un ejemplo de modales y de protocolo claro y giles claro porque como dijimos en su oportunidad creo que lo hicimos ¿qué pasó? el Asta se nos está cayendo se nos está cayendo el Asta no no se cayó los detalles ya bueno de ahí lo conversamos vamos a dejarlo vamos a dejarlo hasta ahí otro día terminamos el tema porque igual eso de los protocolos da para conversarlo bastante en extenso porque es un tema interesante al menos para mí así que claro la puntualidad era el tema pero bueno sí la puntualidad era el otro punto sí súper importante de hecho que también lo estemos conversando en algún rato disidente algo que acotar no no quedé ya bien satisfecho con lo que he conversado me gustó harto todo el tema tocado perfecto y Maduro eh acotar no más que nada eso que me gustó cómo abordamos los temas me gustó cómo abordamos los temas y me gustó escuchar sus opiniones y fue muy instructivo para mí así que y espero que lo haya sido también para quienes nos están viendo claro así que muy agradecido muy agradecido Donasta si es que se escucha de todo está como robot no te vayas no te caigas te apuesto que está en el medio discurso bueno ha sido un placer para mí compartir micrófono con mis tres amigos y colegas y sería hasta una próxima oportunidad no se olviden suscríbanse dejen su aporte y visiten los canales de los amigos asociados chilenos incidentes y comisionando asuntos sería hasta una nueva oportunidad muchas gracias por venir chau 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 amigos y justo volví si jajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete!